Buenos días a todos. La verdad que es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros esta mañana. Excelentísimo señor presidente de las Cortes de Castileón, equipo de la Consejería de Educación, directores provinciales, organizaciones sindicales que les he visto que están ahí. Muchas gracias también por venir. Autoridades civiles, educativas, equipos directivos, docentes, alumnos, familiares. Muy buenos días a todos. Antes de nada, y como estamos en un edificio que no es de la Junta de Castileón, es de las Cortes de Castileón, sí que me gustaría agradecer a las Cortes de Castileón en la persona de su presidente las facilidades dadas para que una vez más se pueda celebrar este importante acto en un marco tan especial. Y debo también así agradecer sus palabras, la hospitalidad y la bienvenida dispensada. Muchas gracias. Hoy es un día muy especial. Es un día para celebrar. No cabe duda que tenemos motivos para ello. También, como hemos podido ver, es una jornada para compartir, para disfrutar unidos de los logros obtenidos en el ámbito de la educación. Todos juntos, los docentes, los equipos directivos, los alumnos y sus familias. Podría decirse que hoy aquí se ha concitado lo más granado de la comunidad educativa de la comunidad autónoma. Me gustaría comenzar con algunas reflexiones acerca del significado que este acto, que nos ha congregado a todos, de esta verdadera fiesta de la educación de Castileón. Porque lo que hoy celebramos trasciende más allá de este acto entrañable que se ha convertido ya en una tradición. Miren, esta es una tierra, como todos conocemos, Recia, cuyas gentes están acostumbradas a trabajar duro, a trabajar con seriedad. Pero también sus gentes, vosotros, nosotros, son gentes que a lo largo de la historia ha demostrado que éramos capaces de soñar, que eran capaces de soñar, de emprender grandes empresas. Solo así puede explicarse que nuestra lengua, surgida en unos pequeños valles norteños, se ha hablada hoy por casi 600 millones de personas en todo el mundo. Datos como este y otros tantos que podrían invocarse deberían hacernos reflexionar. Pero tal vez, por nuestro carácter sobrio, en ocasiones somos poco dados a reconocer, a enorgullecernos de nuestros logros. Y creo que, aunque sin alaracas, es importante hacerlo. Valorar lo que somos capaces de hacer y, ¿por qué no?, decirlo. Sentirnos legítimamente orgullosos de nuestros éxitos obtenidos con tesón y esfuerzo. Considero que para alcanzar metas ambiciosas, para afrontar los retos de futuro, es necesario tomar conciencia de nuestras capacidades. Situar nuestra autoestima en el lugar que le corresponde. Pues bien, este evento, esta tradicional entrega de los premios de educación no universitario, sirve como pocos a tal fin, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Pues bien, como conocerán todos ustedes, se ha repetido estos días hasta la saciedad, la semana pasada se hicieron públicos los resultados del informe PISA correspondientes a 2018. Y una vez más, fue un magnífico día para la gran familia de educación de nuestra comunidad. Y por ello, quiero compartir con vosotros algunos de los datos más relevantes de PISA 2018. Es de justicia, pues los aquí presentes sois una destacada representación de los verdaderos artífices de ese éxito, un éxito que os pertenece. A diferencia de lo sucedido en otros territorios, Castilla y León ha vuelto de nuevo a situarse entre la élite, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En matemáticas, con 502,4 puntos, estamos casi igualados con Navarra, que ocupa el primer lugar con 502,7 puntos. Muy por encima de la media de la OCDE, de la media española. Nuestra puntuación en matemáticas nos sitúa a la altura de países como Suecia o Finlandia. En ciencias, la otra competencia evaluada. Con 501 puntos, volvemos a estar en la cabeza, solo superados por Galicia. También aquí, muy por encima de la OCDE, de España y a la altura de Estados Unidos o Alemania. De manera que, como titulaba recientemente un medio de comunicación, Castilla y León vuelve a estar a la cabeza de educación. Y es cierto, pues somos la única comunidad autónoma que supera los 500 puntos y se mantiene en el podio en ambas pruebas. Pues el resto de las comunidades autónomas en una de las pruebas están muy por debajo de ese podio. Y cuando les decía que estábamos felices por el informe PISA, esa exigente evaluación a la que todo el mundo mira, volvía a confirmarnos que nuestra educación sigue gozando de una salud excelente. Pero, sin embargo, ese informe lo hace con cifras, índices, porcentajes, tablas comparativas. Podría decirse que estos premios que hoy estamos celebrando son la otra cara de la moneda de PISA. Un acto que, huyendo de la fría estadística, humaniza y ayuda a visibilizar lo que hay detrás de esos grandes titulares. Por eso me gusta esta celebración, porque en ella ponemos cara nombres, apellidos, a lo que en PISA son meros guarismos. Porque detrás de ese éxito colectivo están un sinfín de éxitos individuales. El éxito de cada uno de los que habéis conseguido ser premio extraordinario en vuestros estudios. El éxito de cada uno de los centros que ha sabido reconocer que ha sido así reconocido su labor. Lo que hoy hemos podido presenciar en este vistoso evento es la demostración de cómo el esfuerzo individual, en principio anónimo, en realidad forma parte de un todo. Algo que nos sirve para comprender que, gracias a esa suma de esfuerzos individuales, la educación en Castilla y León sigue estando en lo más alto. Quería destacar también otro de los aspectos que, al menos para mí, me parece muy impactante en este acto de entrega de los premios de educación, la emotividad. Aquí se ve, se siente, se palpa lo que hay detrás de todos y cada uno de esos premios. Todos vosotros, los que hacéis y los que habéis sido homenajeados, lo sabéis mejor que nadie. Estoy segura de que aún ha sido un camino fácil el recorrido para llegar hasta aquí, que ninguno de estos galardones os ha caído del cielo. Por utilizar el símil agrícola, tras haber logrado trabajado duro y haber hecho las cosas bien, hoy era el momento de recoger la cosecha, una rica cosecha. Al haberos visto desfilar por el escenario, recoger vuestros premios, me vino a la mente la frase que el afamado escritor Paolo Coello dijo en una ocasión. La vida es un jardín en el que cosechas lo que siembras. Y eso es lo que habéis hecho hoy, todos los galardonados. Recoger el merecido fruto de vuestro esfuerzo, vuestra afán, vuestra ambición y el espíritu de superación. Creo que ahí también reside otro de los secretos del éxito. En el espíritu de sacrificio, el trabajo duro, el inconformismo y la búsqueda de constante superación. Y de todo ello, sois nuestro mejor exponente. Y por tanto, en principio, hay que celebrarlo. Nos sentimos orgullosos de vosotros. Sois un ejemplo a imitar. Que vuestro esfuerzo contribuís a esta sociedad sea mejor. Eso es lo que hemos querido tratar de hacer visible en este acto. No me queda ya nada, sino felicitar a todos los que habéis recibido los premios extraordinarios en los diferentes estudios y etapas. Con una mención muy especial, se ha repetido aquí, pero quiero volver a insistir, para vuestras familias y profesores. Pues no me cabe duda que sin su concurso ha sido fundamental para llegar hasta aquí. También quería destacar esos otros premios colectivos a los que se han hecho acreedores en diversos centros de la comunidad. Un reconocimiento para el trabajo en equipo de docentes, directivos y de la comunidad educativa en su conjunto. Unas distinciones de ámbito autonómico, como esos premios de mejoras experiencias de calidad, muestra del constante afán por la innovación y la excelencia educativa, de ese benéfico inconformismo al que me refería antes. O los premios de la convivencia entre el alumnado. Otro ámbito en el que se necesita el concurso de toda la comunidad educativa, pero en el que quería destacar de forma especial la importante labor del alumnado. Sin ellos, no habría sido posible implantar medidas tan innovadoras como las actuaciones de ayuda y de mediación entre los estudiantes, impulsando con ello la prevención y la resolución de conflictos. Por cierto, una de las cifras más llamativas del informe PISA ha sido el llamado Índice de Exposición al Acoso, en el que Castilla y León también aparece con una de las cifras más bajas de todo el mundo. Hoy podemos ver y se puede ver el porqué. Enhorabuena. Gracias a proyectos como los vuestros estamos en una posición de privilegio. También hemos querido rendir homenaje a los centros que han sido galordenados con los importantes premios de ámbito nacional, en los que podríamos afirmar que ha habido una verdadera lluvia de premios que muestran el nivel de nuestros centros. Ahí están los que hemos visto. Premio Francisco Giner de los Ríos, el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer, los premios a la acción magistral y los premios nacionales a las buenas prácticas en centros docentes 2019. A todos ellos, por la importancia que tienen, les transmito, en nombre de la Consejería y de la Junta de Castilla y León, nuestra más sincera enhorabuena y les animo a seguir trabajando como hasta ahora. Termino ya. No sin antes agradecer a todos los que han hecho posible este magnífico acto de entrega de premios. No es nada fácil organizar un evento de estas características y creo que todo ha salido un éxito, todo ha salido muy bien. Especialmente a estos presentadores cuasi profesionales, estudiantes de periodismo a los que auguro un gran porvenir. También al director, Cardenal Pardo Tavera de Toro y a la coral que proveniente de Tierras Palentinas, encabezada por Soraya María Pérez, nos ha llenado de música y sentimiento en este acto y en breve pondrán el broche de oro con la inmortal ópera verdiana La Traviata. Gracias y enhorabuena a todos los presentes, docentes, equipos directivos, estudiantes que habéis sido premiados. Sois la punta de lanza de una de las mejores de los mejores sistemas educativos del mundo. El mérito es vuestro y es de justicia reconocerlo. En especial, quiero referirme a vosotros los estudiantes. Quería deciros que os espera un gran futuro. Ya conocéis la fórmula. No es un secreto para vosotros. También que vuestro futuro es nuestro futuro. Es mucho lo que podéis hacer por esta tierra, por la sociedad en la que vivís. Tenedlo en cuenta. No desaprovechéis vuestras capacidades y ponedlas al servicio de todos. Muchas gracias.